Saben que estamos trabajando conjuntamente compañeros para beneficio de nuestras urbanizaciones. Por eso quiero transmitir en esta oportunidad, en esta entrega pública, para nosotros es una alegría poderles decir que esta gestión les entrega este desglose. En el Distrito Número 3 cuenta con una resolución administrativa municipal, que es bueno que ustedes conozcan, es el Número 64, Quebrado 2016. Una resolución también de nuestro Honorable Consejo Municipal, cuenta con la modalidad de vía de desglose, con 11 manzanos y con 175 lotes, que forman parte de la urbanización Paraíso 2. Tiene también una superficie total de 88.046 metros cuadrados, que forman parte de esta urbanización. Y vamos a hacer la entrega a don Mariano, en representación de todos nuestros vecinos, también en cumplimiento a nuestras obligaciones, y reiterando un saludo cordial a cada uno de ustedes por su acompañamiento, y a nuestra juventud también, que no solo son un futuro, sino solo un presente. Gracias queridos jóvenes y señoritas por acompañarnos, que sean buena hora, muchas felicidades. Gracias queridos vecinos y vecinas de la urbanización República de Portugal. Y es por eso tenemos la resolución desde el Consejo Municipal con el número 346, Quebrado 2016, la cual también hace legalidad a la planimetría que les va a dar de mano propia la alcaldesa de la Ciudad del Alto. ¡En buena hora queridos compañeros y compañeras! Gracias.